Los Juegos Olímpicos de México en 1968 son recordados porque se rompieron 63 marcas, de ellas 25 en atletismo. En salto de altura se superó en 6 centímetros el récord olímpico. En el hectómetro por primera vez se corrió por debajo de 10 segundos, pero el récord más espectacular fue el llamado salto del siglo protagonizado por el estadounidense Bob Beeman con sus 8.90 que superó en 55 centímetros la marca anterior. Este salto fue imbatible durante 22 años, 10 meses y 22 días. El día antes cuando logró la clasificación a la final, en la noche salió de la Villa Olímpica, se tomó un par de tequilas y tuvo relaciones sexuales con su esposa. Entonces me sentí suelto y dormí tranquilo, declaró años después. Hoy aún ese récord olímpico está vigente. Su compatriota Mike Powell ha sido el único que lo ha superado y fue en el Mundial de Tokio en 1991, marca que nadie ha vencido. Aurelio Prieto Alemán, Noticiero Nacional Deportivo.